Bueno, con la finalidad de prever cualquier retraso en la emisión del documento personal de identificación a cara de los comicios generales del próximo año, autoridades del RENAP ya han solicitado un incremento, escúchame, millonario en su presupuesto. El director del Registro Nacional de las Personas RENAP, Enrique Octavio Alonso Aceituno, comunicó a diputados del Congreso de la República la necesidad actual de esa institución. Por ello solicitan un incremento en su presupuesto de 337 millones de quexales que serán destinados a fortalecer el trabajo que realiza esa dependencia. El funcionario explicó que los recursos económicos serán destinados a la compra de equipo de cómputo nuevo debido a que el actual se encuentra en mal estado y pasa a los 10 años de antigüedad. Se trata de tener el dinero para poder renovar las más de 687 estaciones de captura que tenemos a nivel nacional y estamos considerando 127 estaciones de captura para el exterior. Estaciones de captura que más o menos y a grosso modo, porque es un precio aproximado, estamos hablando de 75 mil quexales de cada una, o que es equipo especializado, para poder tomar datos no solo biográficos, sino que biométricos. Aparte de eso están los enlaces y la estación de captura no puede funcionar independientemente de aquí en nuestras oficinas municipales, sino van amparadas también como complemento de un buen equipo de computación y tenemos equipos de computación que ya no funcionan.